bueno este vídeo es para tomás este esto es quebrada como dijo quebrada arriba y hacia donde vamos al fondo del saco según me explicaron como para que te acuerdes pero voy a virar para ir a la parcela ah 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 Vamos a ver. Aquí es quebrada alta, tú sabes conocer. Vamos. 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 Vamos.